este sería la nueva tienda de campaña válido para una persona que está disponible en este color, va a estar disponible en color green, one-personals una sola persona, only, para una persona y otro color más, sería en color multicam también disponible en color multicam, highlander multicam bueno vamos a ver un poquito en el interior lo que sería, esto sería lo que sería la capa exterior, aquí sería lo que es su funda de transporte que lleva las piquetas, interior la mosquitera y como podéis apreciar que sería el interior que voy a meterme para que se vea, voy a entrar para que se vea como entro yo bueno como estoy viendo aquí sería la parte interior, sería el poste que se montaría de aluminio, aquí veis como esto de mosquitera para que transpire mucho mejor y como podéis ver bastante amplio, voy a ponerme un poco aquí boca arriba para que veáis aquí sentado como se me quedaría y aquí tendríamos el bolsillo cariño cariño